Música Amor, ¿para dónde vamos? Amor, asortes, tranquila Ay, tan lindos Invítame a salir Ay, bájate esa nube que vos tenés un novio pobre Ay ¿Eh? Puti Ve, queroso de nuestro es novia Ve, cambió de luz Ay, bueno, ve Bueno, ¿y otra lucierna a qué? Ay, pero esa presentación Y lo peor es que se ve bien Bueno, ¿y ustedes qué me quedan viendo? ¿Acaso no hayan visto algo tan hermoso como yo? Se volvieron locas Por favor, eso nadie se lo cree Querida, ¿no se dan cuenta que ustedes son las únicas que están riendo y su Mario me están viendo? Y lo peor es que aguantan Está riquísima Queroso ¿Qué se siente que te haya quitado tu media naranja? Él no fue mi media naranja Pero tenía una berenjena que me enamoraba ¿Qué? Oye Me alegra saber que en mí se encontró a alguien que lo amé tanto como él me sigue amando a mí Por lo menos yo no tengo tan mala suerte en el amor como tú Así es ¿Vos sos mi amor? Sí, y vos cállate que con vos tengo que hablar ahora ¿Ah? ¿Yo tengo mala suerte? Por favor, tenés tan mala suerte en el amor que si te enamoras de un viudo resucita a la esposa Además, mi queroso jamás te publicó en las historias En serio te publicó en su historia porque a mí no me aparece ¿Qué? Ay, Yuri, a mí tampoco me aparece Sí Vos sos muy vivo Usted está emocionado porque la suena la historia Y la única que la puede ver es usted ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Qué eroso! Amor, ¿te lo puedo explicar? Ay, no, definitivamente mi ego aumentó cuando supe quién era mi reemplazo ¿Sabes qué? No vales la pena Pero te voy a dar un consejo Venga, venga, venga A mí una persona que perdona cacho no me va a dar consejo ¡Ay! ¡Ay, no! La estropearon ¿Querés que te estropea vos? Vos no querés llegar viejo, ¿cierto? No entiendo que hay gente que entre más cacho le pone, más se enamoran ¡Cállate! Querida, te utilizaron para darme celos y ahora te crees la oficial ¿Cómo te llamamos? ¿Yaylee? Cállase para su casa Vos sos bastante atrevida No pues, habló la versión chiquita y pobre Karol G ¡Amor, defendeme! ¿Qué? ¿Usted está loca? ¿Para qué se metió en tropelajeno? No, resuelve usted ¡Sos feo! ¡Sos enana! ¡Amor, perdón! ¡Amor! ¡Ay! Me estoy volviendo más villana, qué rico, las malas estamos de moda ¡Puti! ¿What? Verte vestida así me hizo sentir nostálgico ¿En serio? No quiero que seas mi ex ¡Volvamos! Me da pena, amor Me negabas cuando éramos novios y ahora dices que soy tu ex ¡Valorate! ¡Ambulú! Trata de no llorar, que tu lágrima no ensucione el piso Y fly la chica Puro en aventura Puro en aventura Puro enеди